Hermanos, somos los tres abogados. Ninguno ejerce directamente mucho, pero están los tres con título. Decime, y el empresario, pues yo sé que sos un empresario. Me gusta emprender desde chiquito. Alimento dietario, decime si llevo bien. Suplementos dietarios. Suplementos dietarios. Para hacer gimnasia, para... Para la gente que hace deporte, gente que hace dietas, gente que se quiere alimentar de manera más sana, todo en base a proteína y suelo de leche. Ayer estuve hablando con el doctor. Dietas keto. Es un nicho de mercado interesante. Y te va muy bien. La verdad que nos ha ido bien. En este momento, digamos, en esta situación, es la primera vez que estamos trabajando en doble turno en la producción. Así que estamos muy contentos. ¿Tenés tiempo para todo eso? Muy poquito. Muy poquito. Es todo telefónico, WhatsApp y... El empresario no lo vas a abandonar. Ni loco, porque es mi único contacto con la vida real. Yo siempre digo que la política le falta contacto con la vida real. No, o sea, en la Cámara... Ay, lo digo todos los días. Le hablo a mi lecho. Cuando estamos en la Cámara, que estoy viendo imágenes. Yo le digo, señor presidente, usted tiene corazón. Usted vea los... Porque yo... No, pero con la vida real... Pero con respeto, por supuesto. Pero por la vida real, la vida real es otra. No, pero digo, en la Cámara muchas veces se legisla sobre leyes laborales y votan leyes gente que nunca le dio laburo a nadie. Se legisla sobre impuestos y hay gente dentro de la Cámara que nunca pagó un impuesto. Entonces, el saber un montón de situaciones... ¿Estamos hablando de la gente que está dentro de la Cámara? Sí, pero pasa normalmente. No, no, no.